La campaña va a buen ritmo en Bagdad. Estas serán las primeras elecciones provinciales para Asamblea de los Patriotas Iraquíes Libres. Boicoteamos las últimas elecciones y le pedimos a todos los iraquíes que hagan lo mismo. En 2005, la elección fue boicoteada por los sunitas. Los grupos políticos se negaron a participar y los dirigentes religiosos ordenaron a la gente no votar. Pero este año están todos aquí. Hace cuatro años este empresario no quiso votar. Sin embargo, ahora es candidato. Nosotros no quisimos participar en las últimas elecciones a causa de la crueldad infligida a los iraquíes por parte de los estadounidenses. Pensamos que nuestro país debía ser liberado antes de que nosotros participáramos en las elecciones. Ahora que Irak recuperó su plena soberanía y que hay un calendario para el retiro de las tropas de Estados Unidos, la escena política cambió. Hoy en día se habla de reconstruir la nación. Había una necesidad crucial de crear un movimiento influyente y democrático. Este partido tendrá un efecto en la vida política de Irak, conduciéndolo a un futuro mejor, apuntando a tener un país estable, desarrollado y civilizado. Unos 15 millones de iraquíes podrían votar en más de 42.000 centros electorales. Habrá un gran despliegue de seguridad, pero con posibles atacantes buscando socavar la transición de Irak a la democracia, quizás no sea suficiente. Gracias. Gracias. Gracias.